La Cazuela de Navidad La Cazuela de Navidad La Cazuela de Navidad ¿Se comen con tequila y mezcal? Se acompañan con tequila o con un mezcalito Esto es lo que es el rancho Muy bonito, hay pollos, gallinas Aquí puede, se la pasa uno también Con la naturaleza Siguen moviendo los chicharrones Digo, perdón, los cueritos para hacer los pilingues Ahorita ya le van a poner lo que es el chile Espero que estos videitos les gusten Voy a estar subiendo más Las plantas De muchas cositas más Esta carnita con la salsa de chile guajillo y condimento Va a quedar riquísima Porque el puerquito es un puerco que Que se engordó con puro maíz La carne tiene más sabor Es orgánica la carne Y todo riquísimo Espero que les gusten estos videitos Que yo voy a disfrutar de estas delicias De todo lo que se come Acá estoy disfrutando mis vacaciones Máximo en México Es para mí no más Que es para ti